Dark es una serie alemana producida por Netflix en la que trata sobre viajes en el tiempo pero principalmente la primera temporada comienza desde que están desapareciendo niños en Alemania y van a intentar todo lo posible para rescatarlos pero a la vez se dan cuenta de que hay algo peor que eso y realmente es una serie que no quiero ver ya que la trama de la desaparición me recuerda un poquito a Street of Things ya sé que es algo estúpido pero soy una persona estúpida y personalmente me quedé perplejo con las dos primeras temporadas realmente son obras maestras, sí tal vez no sea como que la serie que mucha gente la pueda disfrutar bastante pero a nivel creativo, a nivel actoral, a nivel en la producción, en sus reglas, en los viajes en el tiempo y todo eso personalmente me quedé perplejo y dije esta es una serie que todos deberían de ver y sí, se convertió una serie muy amazing en la segunda temporada y personalmente me agrada pero no podemos criticar ya la primera y segunda temporada ya que técnicamente ya muchas ya la reseñaron y todo eso así que el día de hoy voy a hablar de la tercera temporada que es la última de todas y obviamente voy a continuar con todos los sucesos de la segunda temporada y personalmente tenía algo de problemas porque ya los cierres en series personalmente no me agradan mucho ya que pues el último gran cierre que tuvimos fue Game of Thrones y personalmente pues ya sabemos cómo fue Game of Thrones su cierre que fue mediocre y realmente fue muy mediocre y esta temporada personalmente no creo que sea una obra maestra, no creo que sea el cierre acá para decir, ah mejor serie que esta como muchos están poniendo pero personalmente esta es una temporada final muy pero muy buena y también tenemos que decir lo mismo, la creatividad de la serie está al mil en esta temporada se siente que los realizadores de la serie saben las piezas que tienen que poner no ponen piezas de más sino es como de que, ah nos tenemos que ir directo si hay algunos plotes pero dice, es que nos tenemos que ir directo porque ya establecimos esto y personalmente eso me agradó porque de vez de irse como un poquito a la ah no, vamos a hacer esto y vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer que estos personajes hagan lo que sea no, aquí realmente se miran que pusieron mucha atención las cosas que quieren hacer con los personajes las cosas que quieren hacer con los plotes, las cosas que dicen, eso es muy importante y también si juegan un poquito con sus reglas en lo de la realidad y todo eso pero no importa porque realmente se siente muy natural y es algo que te explican en las primeras temporadas cuando algo cambia y también tengo que decir que los personajes, muchos de ellos tienen un cierre personalmente magnífico es algo que personalmente me agradó porque nadie se siente que tiene un cierre abrupto todos se sienten que tienen el cierre que ellos merecen no es un cierre como que, ay no, me lo reinaste no, 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 es un cierre que todos sus personajes deben tener y es algo que a lo mejor muchos no les agrada pero bueno junto a los personajes de los actores igualmente lo hacen perfecto no hay ninguna queja que tengo esa última temporada la mire en inglés ya que pues te la estaba viendo con alguien y pues me dijo no, no la quiero ver en alemán y yo, ay no mames y pues la tuve que ver en inglés y la verdad es que lo voy a ver en inglés me gustó mucho y hay momentos que como que mueve la boca además pero eh, cosas de burla que si me das cuenta es algo europeo también la composición, la fotografía se me hicieron bellísimos personalmente aquí esta es la temporada que mejor producción tuve y a la vez la fotografía es hermosa y también tengo que decir que hay mucha gente que no le gustó tanto al final he escuchado como que dicen ok, o sea, no es tan mal pero tampoco está muy bueno personalmente si me gustó mucho el final tiene mucho sentido con lo que pasó durante toda la serie no lo voy a decir porque este es técnicamente libre de spoilers así que muchachos no se preocupen y personalmente yo digo, si, si tiene mucho sentido tal vez mejoraría un aspecto, no voy a decir pero si es lo correcto este es para la serie este es un cierre muy bueno para la serie así que técnicamente yo no me puedo quejar la única cosa que tengo que quejar y se va a escuchar un poquito mamón es que los primeros tres capítulos y medio de la temporada sentí como que no pasaba nada o sea, hay cosas que si pasan o sea, estás viendo cosas que están pasando complicaciones y todo eso pero como que es el ritmo que por momentos me mató porque las primeras dos temporadas cuando las estaba repasando realmente eran muy rápidas, eran muy dinámicas y te ponían al pie del asiento pero de esta temporada de los primeros tres capítulos y medio personalmente fueron algo lentos no fueron aburridos, lo bueno, pero fueron lentos y a la vez como de que querían llegar a algo pero es como que decían no, es que tenemos que hacer el desarrollo que es muy bueno, como digo, pero por momentos dijeron ah, me hubiera gustado que cortara eso que es así así que en conclusión Dark en serie en general es una magnífica serie es una magnífica serie que todos tienen que ver Alemania técnicamente creo que ellos hicieron la mejor serie de Netflix es lo que yo tengo que decir una de las mejores series que he visto en mi vida no voy a poner top 10 tal vez top 25 y hablando de la tercera temporada una muy buen cierre para la serie yo a esta serie le voy a dar un así en general un 9.10 de 10 y en la tercera temporada solo le voy a dar un 9 realmente realmente me encantó esta serie así que ya saben que si les gustó dale like si no les gustó dale deslike no pasa nada es totalmente gratis comenten si les gustó la serie en general y ya saben que hacer suscribirse y activen la campanita para no perderse más videos chao